Ciclismo Paralímpico Señoras y señores Escoda, Titanteses, Almería Ayer hicimos la prólogo Hicimos una pequeña asociación Para conocer la zona Ahora ya conocemos la zona A ver, fue una vía la guapa Porque a pesar de que el tiempo No contaba para la general Sí que contaba para los cajones Salimos en el último cajón Y como cada cajón son 20 minutos Hay 5 minutos de diferencia Salimos a 25 minutos De los primeros Así que bueno No sé cómo lo hacemos Pero ya nos pasa en el saha El día 1 Y luego Y es el sueño Que la negro prácticamente Todo ese claro aficionado Mejor ir así El primer día mal y solo bien Que no todo el rato así Así que Vamos adelante Y ahora se da la ventanilla ¡Haga suena! ¡Haga suena! ¡Haga suena! ¡Haga suena! ¡Haga suena! ¡Haga suena! Porque la vida es esa ese habitud Eso que Luce duele menos y sobre todo es dolor intenso pero no no me priva de hacer ningún movimiento simplemente es mucho dolor pero puedo frenar cuanto más traca traca hay en el camino pues más me duele porque es impacto 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 pero no no me está privando de nada con lo cual no será nada grave y sobre todo me va a permitir continuar toda la etapa y mira si terminamos la etapa a llegar a meta a ver si tomamos algún calmante o algo con lo cual supongo que lo que sea solo dolor se puede solucionar bastante bien por delante ya veo como a 70 80 ciclistas o sea poco a poco aquí vamos a ir recuperando posiciones se trata de intentar no morirse y seguir lo mejor posible con el mínimo desgaste porque luego nos queda todavía otro puesto muy largo hoy 100 kilómetros de etapa 1.007 de desnivel vamos jefe por aquí qué pedazo de vista pero mirad por aquí un pedazo de subida de pedregal todo el mundo a la pata pero mirad 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 muy loco es muy loco y estos son un par de kilómetros venga que está guapo esto es trail running ah Gracias por ver el video. 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 Pues otra pareja de los pros, de los andaluces. Así que otra pareja que vamos a adelantar. Ojo que aún vamos a... Después del desastre de ayer, hoy aún vamos a remontar hasta un top 5, yo creo. A ver... A ver... Lo bueno es que... Toda esta parte en el fondo nos va bien porque todo el grupo que llevábamos lo hemos dejado atrás, pero en verdad que esto es matador. Y cuando ya llevas 4 horitas de etapa, voy a encontrarte esta parte de... Banco de arena, banco de arena, banco de arena, banco de arena. Es la puerta. Por un tema de desgaste mental, de patas y de que ya pensabas que te quedaba poco y que ibas a ir rápido hasta meta. Y de repente también a ir a esta monta. Por Dios... Bueno señores... Hoy ha sido la típica etapa que nos ha engañado mucho. Sinceramente yo pensaba que iba a ser una etapa de sufrir, pero sufrir solo porque iríamos con el machete a remontar. Y ha resultado ser, yo creo que de los 100 kilómetros, ahora hemos tenido unos 15 o 20 de bancos de arena. ¿Aquí acaba o no? Acaba aquí. Aquí acaba, ¿no? Noni. A mí me preocupa cuando tú no hablas. No, yo... ¿Ya viste que estos últimos 20? A mí me parecieron los primeros 50 y los últimos 30. Pues uno cuenta con el nivel de la etapa. Y si ya hubiéramos hecho el desnivel, pues uno supone, ¿no? Pues la marisca ya debe ser plano, bajandito, plano. ¿Qué va? Oye, creo que aprovecharé alguna ducha de estas para tirarme agua encima. Vamos a mirar. No, le hago a secund egg. Casi se veía la desnivelaciónש. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.